Les damos la bienvenida a esta sesión de entrenamiento en la plataforma Nobel de Elsevier, preparada especialmente para la Universidad de Costa Rica. La presentación tiene una duración estimada de 90 minutos como máximo, en los que se va a demostrar también el uso del producto en vivo de esta solución. Nuestra agenda va a comenzar con una breve introducción y seguiremos de lleno para conocer qué es Nobel, a través de una visión general, una descripción de su propuesta de valor, así como de su contenido y usuarios a nivel mundial. Procederemos entonces a la demostración del producto, en donde planeamos invertir unos 45 minutos. Cabe destacar que esta sesión es intensiva, es decir, que vamos a cubrir prácticamente todas las funciones de la solución. Finalmente, hablaremos de la aplicación Nobel2Go y proporcionaremos información de soporte y contacto de la solución. Aquí vamos a detener la grabación. Posteriormente vendrá la sección de preguntas y respuestas para concluir finalmente con la sesión. Ahora, me permito preguntarles de manera retórica, tanto a los estudiantes que están presentes como a los bibliotecarios. ¿Alguna vez se han enfrentado al problema de que, o bien, no encuentran la información de manera rápida, una información precisa que buscan para alguna investigación, proyecto que están realizando, o sus usuarios no encuentran dicha información? ¿O bien, han lidiado con saber de dónde proviene la información que parece serles de utilidad, pero que no presenta muchas referencias sobre su origen, o que incluso parece ser demasiado buena para ser verdad? ¿Y a la vez tienen que estar revisando de manera constante diferentes sitios web que a veces parecen interminables o que no están disponibles ya, a fin de encontrar un dato particular para cualquier asignatura dentro de las distintas carreras de ingeniería, o simplemente armar un reporte sobre una temática muy específica? Bueno, si han experimentado cualesquiera de las situaciones que he planteado ya antes, les tengo una muy buena noticia. Su universidad cuenta con acceso Nobel, como muchos de ustedes ya saben, que es una plataforma de Elsevier, la cual seguramente les podrá ayudar a aliviar algunas de las dificultades que hemos mencionado. Todo esto a través de búsqueda de información eficiente, con datos confiables, procedentes de editoriales de renombre, así como contenido que está siempre a la mano y que se enfoca en contenido fundamental para el desarrollo de carreras en ingeniería, aunque también otros programas de estudio pueden verse beneficiados con su uso, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, a Nobel lo vamos a definir como una solución técnica de referencia para ingeniería, la cual provee de respuestas y datos confiables, accesibles y relevantes en todas las ramas y medidas, y permite a los ingenieros y estudiantes de distintos campos de ingeniería resolver problemas más rápido y agilizar de esta manera la toma de decisiones y la obtención de datos específicos o de información precisa. El valor de Nobel radica al proveer al usuario de, primeramente, respuestas esenciales, a través de textos de títulos de referencia, cuya selección ha sido cuidadosamente curada por expertos en la materia mundial. Quiero enfatizar que son textos completos los que tenemos dentro de la plataforma. De mismo modo, contamos con, bueno, ustedes cuentan a través de Nobel con acceso a contenido interactivo, que se refleja a través de ecuaciones, tablas, gráficas y hojas de cálculo. Estas mismas permiten el descubrimiento acelerado del conocimiento a través de búsquedas inteligentes, ya que el motor con el que Nobel trabaja está especializado en terminología relacionada con ingeniería y ciencias aplicadas. Del mismo modo, Nobel provee un acceso continuo mediante una aplicación para equipos móviles y también ofrece complementos para software. El contenido de Nobel proviene, como lo dijimos hace unos segundos, de muchísimas fuentes, más de 150 actualmente, que están repartidas entre editoriales, sociedades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de los propios recursos exclusivos de la solución, lo que en un total les permite acceder a más de 11.300 recursos en la actualidad y que están distribuidos entre títulos de referencia, mejores prácticas, información de sustancias y materiales, bases de datos y ecuaciones en hojas de cálculo, así como los ya mencionados gráficos y tablas interactivas. Bien, las fuentes de información provienen de una amplia gama de organismos editoriales cuyos títulos han sido cuidadosamente seleccionados. Es importante señalar que el CER apenas y provee del 20% del total de contenido dentro del acervo de la solución, es decir, el 80% proviene de terceros. En la pantalla, perdón, acá, apenas están apreciando apenas y algunas de las editoriales de las cuales proviene el contenido que encontrarán en el Nobel. En total, el contenido de Nobel del que estamos hablando, es decir, los más de 11.300 recursos que mencioné ya antes, están repartidos en 35 áreas temáticas y colecciones premium a disposición de ustedes, las cuales se pueden suscribir de manera individual o a manera de colecciones específicas. En el caso de la Universidad de Costa Rica, ustedes conectan con una suscripción activa para las áreas temáticas que se indican en la pantalla con letras color naranja, lo que prácticamente nos da a conocer que tienen acceso a la totalidad de las 35 áreas temáticas básicas, así como a cuatro colecciones premium, permitiéndoles de este modo hacer uso de una gran cantidad de contenido interdisciplinario. Y es precisamente ese punto el que nos lleva a presentar el siguiente diagrama, donde podremos visualizar qué disciplinas específicas cubre el contenido que Nobel tiene para ustedes. Entre ellas, destacan, pero no se limita por supuesto, los referentes de ingeniería química, ingeniería mecánica, ciencia de materiales, así como ingeniería eléctrica e industrial, sin dejar de lado a las ingenierías, por ejemplo, de sistemas, de manufactura ambiental, de procesos, o ingeniería civil, entre muchas otras, cuyos estudiantes y profesores podrán verse beneficiados mediante el uso de Nobel. Bueno, aclaro que esta lista no es limitativa y la mejor forma de comprobarlo es que ustedes mismos utilicen la herramienta para validar la cobertura de su contenido acorde con sus necesidades de información específicas. Por ejemplo, ustedes pueden hallar dentro de Nobel información pertinente a la administración de proyectos, también a bioquímica, ciencia de los alimentos, ingeniería minera e incluso liderazgo. Así es como se distinguen cinco aspectos principales en los que Nobel tiene un impacto directo con sus usuarios dentro del sector académico, a saber, en primer término, la obtención de información de contexto sobre tópicos de ingeniería, ya que ustedes podrán consultar, virtualmente hablando, cualquier tema que se les interese dentro de las disciplinas ingenierías y obtener algún resultado dentro de Nobel. También pueden realizar literatura especializada, reiterando lo que se dijo antes respecto al contenido curado del que consta la plataforma y que presenta títulos de referencia relevantes provenientes de editoriales de renombre a nivel mundial, es decir, autoridades en la materia. Pueden realizar tareas y asignaciones escolares. Les puedo asegurar que usando a Nobel como un aliado en estas actividades, no tendrán que lidiar con la imponente y a veces sustante tarea que implique buscar información muy especializada o demasiado puntual. Del mismo modo, podrán mantenerse informados sobre los últimos avances en campos de interés específicos, ya que la plataforma continuamente se está actualizando con publicaciones de punta sin que esto constituya un costo adicional para ustedes. Y finalmente, con ayuda de Nobel, podrán también definir objetivos de investigación, ya que los títulos de referencia, siempre en forma de textos completos, subrayo, pueden fungir como una guía sobre qué líneas de investigación específicas pueden seguir, entendiendo los alcances actuales en ellas reflejadas en el material del que consta su acero. Ahora bien, ¿quién usa Nobel? Bueno, entre sus usuarios se encuentran compañías que forman parte de la lista Fortune 500, así como las 20 universidades de mayor prestigio a nivel mundial en términos de ingeniería y tecnología. También ingenieros de distintas disciplinas, mecánicos, químicos o procesos. Aquí estamos viendo una pequeña representación de algunos de nuestros clientes, aunque por supuesto, hay muchos más. Algo que es importante resaltar es que muchas de las empresas corporativas cuyos logos están apreciando en pantalla, no les son ajenas a ustedes. Y con seguridad, a muchos de los estudiantes al terminar sus estudios, buscarán incorporarse al mercado laboral y ocupar tal vez una posición dentro de ellas. La ventaja es que estas corporaciones, y muchas más, ya utilizan Nobel como parte de sus flujos de trabajo dentro de las áreas de ingeniería e investigación, lo cual también les dará una ventaja competitiva al momento de solicitar un puesto de trabajo en alguna de ellas. Así que como recomendación personal, no olviden mencionar que saben usar Nobel dentro de su currículo una vez que salgan a buscar empleo como egresados de ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, ahora sí pasaremos entonces a la demostración del producto. El acceso a Nobel para la Universidad de Costa Rica se obtiene a través de dirección IP, es decir, trabajando en las inmediaciones de su universidad, así como por correo electrónico institucional con registro PEBIO, y también mediante el portal de su biblioteca. En todo caso, bueno, ustedes son más expertos que yo para saber los detalles pertinentes al acceso a través de esa portada. Para efectos de esta demostración introductoria, bueno, no es introductoria, más bien de esta demostración, o este entrenamiento, revisaremos primeramente la interfaz de usuario de la plataforma, mostraré cómo navegar por la plataforma, realizar una búsqueda básica, que posteriormente voy a refinar con las propias herramientas de la solución, y revisaremos los resultados que se obtienen por tipo de contenido, es decir, libros de texto, completos, gráficos, tablas, situaciones interactivas, así como definiciones. Posteriormente, me voy a detener para explicar qué es MindMobile. También vamos a realizar una búsqueda por propiedades de materiales. Les mostraré cómo usar el convertidor de unidades que está incluido dentro de la herramienta, así como la tabla periódica y la calculadora de tablas de vapor. Cerraremos finalmente la demostración de un vivo, presentando cómo puede navegar por el contenido específico que su suscripción cubre. Y bien, bueno, para comenzar, los invito a quienes a hacerlo en este momento, a que ingresen al enlace que se muestra en pantalla, y que voy a colocar de hecho en el chat. En este momento. Listo, ahí lo tienen. Para que ustedes puedan copiarlo en sus navegadores, y pueden realizar su registro dentro de la novel, empleando su correo institucional. Este proceso lo voy a realizar a la parte de ustedes. En unos segundos van a poder apreciar la imagen de mi navegador con la página abierta a la que llegué, ingresando al enlace proporcionado en pantalla. Muy bien, bueno, este es el... Perdón, me van a cerrar este cuadro de diólogos y les aparece. Vamos a revisarlo de todas formas más adelante en la presentación. Muy bien, ingresando al enlace que les coloqué en pantalla, van a poder tener... Bueno, van a poder llegar hasta esta página. Lo primero que hay que hacer es colocar su correo institucional. ¿Qué quiere decir con esto? El correo con el dominio de la Universidad de Costa Rica. Desde este ejemplo voy a colocar uno falso. En el dominio, ucr.ac.cr. Una vez que lo hayan colocado, el sistema les valida, que es un correo autorizado para crear una cuenta con esta marca. Y después tienen que agregar un password. El password debe constar de ocho caracteres, menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, y cuando menos un dígito o un número. No se permite colocar letras consecutivas, bueno, más bien letras repetidas de manera consecutiva, por ejemplo, la letra tres veces, la letra de tres veces, ni tampoco tres números iguales, dos o tres números iguales, número 55, 666, 777 o 123. Para que lo tomen en cuenta, por favor. Entonces, colocamos el password y una vez que cumpla, o la contraseña, pues, una vez que cumpla con los requisitos que nos pide el sistema, van a volver a ver la marca. Colocan su primer nombre, su nombre, de pila, y su apellido, el primer apellido. Después seleccionen, por favor, en su caso sería seleccionar academia, dentro del campo industria, disciplina. Ustedes pueden escoger hasta tres disciplinas de las que aquí se han visto. Yo simplemente voy a colocar tres al azar, pero ustedes pueden ver la lista con detalle. Después, aquí se dedican, por ejemplo, yo voy a decir que soy estudiante, no cuando es cierto, pero ahora. Finalmente, pueden colocar, si así lo desean, hasta tres áreas de interés. Esto solamente se hace con fines de que Novel pueda realizar una personalización aún más avanzada de la plataforma para cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo sí que me interesa la ecología, drones, y también cibernética. Finalmente, hay que aceptar los términos y condiciones de uso. Y esta última opción es opcional. Ustedes pueden decir si quieren recibir información que Novel les va a enviar de manera periódica. Gracias, me están diciendo que no están viendo la pantalla. Una disculpa. Vamos a verlo para allá de nuevo. Unos segundos, por favor. Regresamos. Gracias por avisarme que no estaban viendo la pantalla. Muy bien, reiteraba. Esta es la pantalla a la que van a llegar si ingresan al enlace que les presenté hace unos minutos en el chat. Perfecto, entonces les comentaba. Lo que hay que hacer aquí es colocar su correo institucional. Esto es que tenga el dominio de la Universidad de Costa Rica, arrobaucr.ac.cr. Después hay que colocar un password. Les mencionaba que tienen que ser de ocho caracteres. Mínimo una letra mayúscula. Mínimo una minúscula. Y mínimo un dígito. No se vale colocar repeticiones consecutivas de palabras, bueno, de letras, perdonen, ni de números. Entonces, yo coloco el password. Una vez que esté validado, se nos mostrará esta marca, al igual que con el correo institucional. Después pueden colocar su nombre, el pila, y su apellido. Les mencionaba también que hay que seleccionar, por favor, tres industrias, bueno, a qué industria pertenece. En su caso, bueno, hay que marcar la epidemia. Disciplinas. Tres disciplinas que sean de su interés o a las que se dedique en particular. Por ejemplo, yo voy a colocar que es un, bueno, química. O sea, pueden colocar hasta tres. Ingeniería química, y me voy a ir con ingeniería de construcción. Finalmente, ¿cuál es su función actual? Aquí pueden decir que son estudiantes o miembros de facultad. Hay bastantes opciones. Aquí está para bibliotecarios. Y finalmente habría que marcar tres áreas de interés, por favor, que le llamen la atención a ustedes. Voy a marcar ecología, geofísica, y el internet de las cosas. ¿Vale? Esto mencionaba, les mencionaba que es para hacer la experiencia de Nobel aún más personalizada, lo más personalizada posible para ustedes. Se tienen que aceptar los términos de uso y después esta última porción es opcional. Si ustedes quieren que Nobel los contacte, bueno, que nosotros los contactemos de manera periódica con el contenido más reciente que hay para su suscripción o bien para invitar los eventos o bien para informarles sobre cualquier contenido relevante sobre sus áreas de interés marcadas, bueno, habría que seleccionar Yes y van a recibir, no tan a menudo, afortunadamente, pero sí van a recibir información de manera periódica que esperamos sea relevante para ustedes. Después hay que seleccionar Create Account y al hacerlo, Nobel nos va a mandar a esta página donde nos dice, por favor, revisa tu correo electrónico para activar tu cuenta. Vamos a revisar entonces nuestro correo electrónico. Yo no puedo hacerlo porque estoy ocupando un correo que no existe y en ese correo ustedes van a recibir a nombre de Nobel un enlace dentro del cuerpo del mismo correo. Dan clic sobre él y de inmediato su proceso de creación de cuenta quedará concluido y su cuenta quedará completamente activada dentro de Nobel. ¿Listo? Gracias nuevamente. Voy a regresar al explorador anterior. Perfecto. Bueno, pues hemos presentado ya el proceso de registro dentro de Nobel para los usuarios de la Universidad de Costa Rica. En todo caso, este proceso lo podrán llevar a cabo directamente desde la plataforma sin forzosamente ingresar al enlace que les he proporcionado. Esto solo lo hice para facilitar la experiencia el día de hoy y recuerden, el enlace está disponible en el chat y lo voy a colocar nuevamente para los que están ingresando en este momento a la sesión. Perfecto. Ahora, para fines de este entrenamiento vamos a comenzar realizando una búsqueda no directamente en Nobel sino en Google que, como bien sabemos, es el punto de partida de casi todos nosotros cuando queremos encontrar información sobre cualquier tema. Iniciaré mi búsqueda con una terminología relacionada a un tema que seguramente le será muy familiar por las asignaturas que se imparten en su universidad dentro de los programas de ingeniería, mantenimiento industrial. Anotaré entonces el concepto en inglés ya que tomemos en cuenta que Nobel trabaja en ese idioma. Ahí lo tenemos. Mind the Nance. Super. Voy a ejecutar la búsqueda. Y aquí lo tenemos. Veamos los resultados que Google nos está ofreciendo al respecto. Ahora, les pido por favor observar de su lado derecho de la pantalla donde aprecian este recuadro que dice Nobel. Si damos clic sobre él podremos expandirlo y en unos segundos observar un listado de recursos relevantes sobre el tema que están disponibles para ustedes en Nobel. Solo va a estar escoger alguno de estos tres resultados y Nobel nos va a llevar directamente a revisar ese recurso. Pero también podemos ejecutar una búsqueda de Nobel desde esta extensión simplemente presionando en el icono de la lupa al lado de la barra de herramientas que como podrán observar ya contiene la tecnología que colocamos. No sé por qué nos salió Industrial. Por ahí lo tenemos. Ustedes pueden cambiar o agregar palabras según lo prefieran. así que vamos a hacerlo de esta forma. Voy a dar clic sobre el icono de la lupa de la extensión de Nobel y de inmediato se nos lleva directamente a esta plataforma cuya pantalla de resultados se nos muestra en estos momentos. Antes de continuar me permito hacer la aclaración de que lo que he usado para llegar a los resultados disponibles en Nobel desde Google es la extensión para navegadores la cual ya está disponible para todos ustedes. Podrán descargarla e instalarla en Chrome únicamente para conocer los detalles o los pormenores del proceso de instalación. Diríjense por favor ya estando dentro de Nobel en la barra de herramientas persistente que está del lado izquierdo de la interfaz de usuario. Seleccionen More Tools y después Nobel Browser Extension. Voy a dar clic sobre él para que veamos. Aquí viene el acceso directo a la Chrome Web Store para que lo podamos instalar así como las instrucciones y quedará listo. Estoy seguro que instalarlo no va a significar ningún problema para ustedes. Ahora sí volvamos a los resultados que Nobel nos arrojó sobre la tecnología de mantenimiento industrial. Tenemos más de 3200 resultados relacionados con este tema. Ahora bien podemos usar también la búsqueda más bien la opción de búsqueda avanzada presionando el botón Advanced Search. Aquí podemos especificar o acotar aún más los detalles de nuestra búsqueda para obtener resultados mucho más específicos. Puede limitar la búsqueda ya sea por título del libro o también el nombre de un capítulo en el mismo o en cualquier otro bueno, cualquiera de los temas que quieran revisar que contenga el término de su interés y que forme parte de los elementos que se encuentran en el Nobel así como por nombre del autor y por el editor también por el editorial. Ya tenemos las palabras clave aquí que es el último campo Free Text que fue como lo realizamos por texto libre. Ahora supongamos que nos interesa buscar contenido que incluye el término de mantenimiento industrial o industrial maintenance pero del editorial el seguir únicamente la notemos entonces el seguir dentro del campo editorial y ejecutemos la búsqueda nuevamente Search ¿Qué? Como podrán ver el número de resultados totales ha disminuido considerablemente por la acotación que hemos realizado ahora tenemos 680 Vamos a volver a los resultados iniciales dando clic en regresar dentro de su navegador y ahí los tienen 3200 y más resultados que se reparten en diferentes categorías que podemos observar del lado izquierdo entre las que se incluyen para esta búsqueda en particular aclaro libros capítulos bueno libros capítulos actas de conferencia definiciones de diccionario y enciclopedias casos de ingeniería todos ellos en texto completo así como gráficos tablas interactivas e información regulatoria vamos a escoger la primera categoría vamos a buscar todo lo que hay referente a textos completos dentro de la solución entonces seleccionamos dentro de las facetas libros capítulos actos de conferencia diccionarios enciclopedias e información regulatoria aplicamos dicho filtro y aquí nos aparece obviamente dejando fuera tanto los casos de ingeniería que son 5 gráficos y tags vamos a escoger alguno de los títulos para revisar como se aprecia vamos a elegir el primero como llegan a él hay dos opciones lo mejor lo mejor es simplemente dar clic sobre el título aquí se nos indica que es un libro al que nos va a llevar es decir cuando demos clic en los resultados que dicen book dentro de la lista se nos va a llevar a la tabla de contenido si hubiese alguno que dice chapter novel nos va a llevar directamente a la página en donde empieza el contenido relevante para nosotros en este caso es un libro entonces al dar clic sobre el título nos aparece la carátula aquí viene una descripción en que consiste este título así como todo el contenido del que consta este libro en particular vamos a revisar cualquiera de ellos por ejemplo este el capítulo 5 y al hacerlo novel nos ha llevado o más bien nos presenta la información a través del visor del contenido en este visor de contenido ustedes podrán revisar a detalle el recurso seleccionado además tendrán acceso a una serie de documentos en la barra superior de herramientas que voy a detallar a continuación podemos ampliar la vista de lectura con este botón para ocultar la barra persistente presionándolo miren lo hago lo ves en este momento y ahí lo tenemos para maximizar el espacio si es que tiene una pantalla pequeña pueden volver a ver la pantalla la barra persistente herramientas presionando el mismo botón pueden acceder nuevamente a la tabla de contenido del libro para moverse a otra porción de un texto completo por ejemplo vámonos a este que habla sobre bombas no podemos cerrar simplemente haciendo esto podemos también compartir el contenido con alguien más dentro de nuestra institución que cuente con acceso a novel con el botón share al presionarlo tenemos también dos opciones podemos copiar la dirección url que nos va a llevar directamente este recurso que estamos visualizando con este botón del list que presionándolo se nos ha copiado el portapapel es la url y simplemente la podemos copiar ya sea en un correo electrónico o dentro de un reporte o dentro de en moodle blackboard o la plataforma de enseñanza en línea que vengan ustedes o en cualquier documento o bien pueden mandar un correo a una persona dentro de su institución vamos a ocupar el correo que habíamos colocado antes del ejemplo y además le pueden agregar un mensaje a esta persona diciéndole vamos a decir por ejemplo esta es la información que encontramos bombas en trífugas que encontramos en obra les sugiero fuertemente que para este tipo de mensajes no ocupen caracteres especiales es decir acentos la letra ñ o diéresis porque a veces manda un error o si manda el mensaje pero aparecen caracteres raros al apretar el botón share via email la persona cuyo correo electrónico colocamos aquí arriba va a recibir un enlace precisamente que estamos viendo aquí para que pueda llegar directamente al capítulo que estamos viendo también pueden descargar esta página en particular y bueno este capítulo en particular o los capítulos que ustedes consideren necesarios de este título dentro de su computadora en formato pdf simplemente presionando el botón download o bien podrán imprimir sobre papel o con la opción de imprimir pdf pueden seleccionar dos o tres páginas que sean relevantes únicamente para ustedes pueden obtener las citas de la fuente en formato APA presionando el botón citations y de aquí lo pueden copiar seleccionar y copiar y llevárselas a un procesador de textos o bien pueden exportarlas con algún formato particular de software especializado como Mendeley por ejemplo que lo tenemos aquí abajo también van a poder acercar como lo hice en un rato y no lo expliqué acercar o alejar el texto según se prefiera y si se dan cuenta conforme empezamos a explorar puede que quieran que la tabla superior bueno la barra de herramientas se oculte habrá que presionar simplemente este en este momento no me lo está escondiendo pero bueno se ocupa para eso yo creo que hay que permítanme autorizarlo por favor listo es para que no les estorbe la barra de herramientas al momento de estar leyendo cualquier título si quieren que siempre quede presente ahora que vuelvo a presionar hi here por último también pueden escoger la vista de lectura que permite que el visor de contenido presente o se presente de una manera que asemeja aún más a la vista que tenemos al momento de abrir un archivo cualquiera del tipo PDF pero se pierde todas las funcionalidades adicionales dentro de novel como lo estoy diciendo en este momento aquí lo tenemos y se nos han limitado las opciones que tenemos arriba aunque bueno el resto de las herramientas que aquí nos ofrecen son las que corresponden a cualquier archivo PDF si quieren regresar a la vista anterior habrá que volver a presionar screen reader ahora bien una característica sobresaliente de novel es la capacidad que tiene para que nosotros podamos agregar notas en el texto para mantener algún registro que sea de nuestro interés veamos cómo se lleva a cabo esta actividad o esta acción por ejemplo vamos a ver que nos interesa este párrafo que habla sobre difusores lo marcamos con el cursor de nuestro mouse y simplemente al hacerlo en automático aparecen estas opciones podemos copiar el texto o bien añadir la nota elegimos la opción add note y escribimos entonces la nota por ejemplo considerar para la investigación el proyecto de ingeniería industrial listo ahora ustedes pueden cambiar incluso el color con el cual están subrayando este texto vamos a decir que nos interesa en verde pueden tener un sistema específico personalizado definido por ustedes mismos para cada color y al presionar add note la nota como pueden observar del lado derecho ha quedado añadida y queda intrinsecamente relacionada a este párrafo en particular que está señalado nosotros también podemos editar la nota con la opción edit o borrarla si ya nos interesa ya no nos interesa pero mientras no lo hagamos mientras no la borremos la nota va a quedar disponible en el texto si la quieren ocultar o mostrar habrá que presionar el botón view notes lo presioné queda desactivada la edición de notas aunque el texto queda seleccionado o no queda subrayado si los queremos volver a ver aquí vemos que hay una nota en este capítulo en particular o en esta posición de texto particular si las queremos volver a ver habrá que presionar el botón view notes y aquí está nuevamente finalmente es destacar que todo el contenido se puede salvar dentro de myNoddle que es un espacio único y personalizado para cada usuario registrado donde van a poder crear carpetas y compartirlas a su vez con otros usuarios para tal efecto solamente hay que dar clic en el icono de esta opción de la esquina que dice save to myNoddle o bien con el botón de la estrella que dice save vamos a hacerlo en este momento al hacerlo nos aparece este recuadro que podemos mover y acomodar para que no nos estorba este recuadro se conoce como myFolder no confundir con myNoddle aquí nos está diciendo como nos pide novel nos pide que especificemos donde queremos almacenar en particular este título de entrada hay una carpeta que aparece por defecto que se llama como artículos no clasificados on file items si queremos lo podemos dejar ahí pero aquí abajo aparece todo lo que yo tengo ahí guardado preferiría crear una carpeta específica para la universidad de costa rica entonces voy a generar una nueva carpeta abriendo esta opción y eligiendo create new folder esta carpeta la voy a nombrar como ucr demo confirmo y ahora ya tenemos aquí el folder o carpeta disponible simplemente le digo por favor añade este recurso a esta carpeta lo añade y de hecho aquí nos queda ¿qué hice con todo este proceso? mi texto junto con mis notas incluidas va a estar disponible en cualquier momento que yo quiera consultarlo dentro de ese folder en particular que se llama ucr demo sin necesidad de que realice nuevamente toda la búsqueda más adelante les voy a decir cómo pueden administrar estas carpetas cerré el cuadro emergente y ahora con el botón que tiene un celular podrán enviar este contenido a su aplicación móvil y tenerla disponible en este momento hay que presionarlo y se nos confirma bueno yo ya lo tenía guardado se nos confirma aquí aparece un mensaje siempre y cuando sea un material nuevo por ejemplo vamos a dar otro para que vean como parece vamos a escoger cualquiera todos los resultados que tenemos aquí por ejemplo este de hecho este es un recurso nuevo que se acaba de añadir si se dan cuenta es de este año fue publicado este año y lo puede identificar porque tiene esta notación del lado izquierdo que dice new vamos a revisarlo nuevamente nos vamos a ir a cualquier capítulo y ahora lo voy a enviar a la aplicación móvil simplemente presionando save to mobile y aquí nos dice ha sido exitosamente enviado a su aplicación móvil ahora vamos a regresar a la pantalla anterior recuerden que creamos una lista o filtros específicamente para libros capítulos actos de conferencia diccionarios enciclopedias y artículos regulatorios bueno más bien artículos regulatorios información regulatoria vamos a suponer que solamente nos interesa conocer las definiciones que haya disponibles dentro de novel para la terminología de mantenimiento industrial entonces vamos a borrar los filtros aplicados presionando clear all y ahora simplemente voy a seleccionar enciclopedia y diccionario aplico el filtro y aquí nos aparece nosotros podemos entrar a cualquiera de ellos y podemos buscar definiciones que procedan de diccionarios y de esta forma complementar la información que hayamos en un inicio bueno eso era un ejemplo quitamos de nuevo los filtros y ahora les pido de favor que pongan atención al lado inferior izquierdo que está debajo de las categorías de contenido que dice que es una herramienta de refinación por concepto que aparece en automático cuando ejecutamos una búsqueda y nos permite identificar conceptos que están relacionados directamente con el término de nuestro interés y están ordenados acorde con su relevancia para expandir esta lista hay que presionar el botón view all su relevancia en relación a lo que vemos aquí arriba se denota a través de esta barra entre más grande sea la barra significa que está más estrechamente relacionado con los términos dentro de node vamos a suponer que lo que nos interesa en este caso es el mantenimiento industrial de plantas de plantas industriales para dar abundancia entonces hay que buscar se aparece por aquí control industria aquí está industria plant lo selecciono para activarlo y simplemente después habrá que pinchar sobre el cuadro apply esto nos ha limitado la búsqueda a solo tres resultados que seguramente serán recursos que podemos emplear de manera efectiva dentro de nuestro flujo de trabajo de nueva cuenta podemos regresar a los resultados anteriores eliminando el filtro pulsando clear all y aquí los tenemos de nuevo vamos a ver ahora los gráficos y tablas que esta búsqueda nos ha arrojado eligiendo primeramente la categoría tables es decir tablas interactivas aplico el filtro y observen por favor cómo se aprecian los resultados en este campo vamos a ver el primer resultado detalle que tenemos aquí estas son dos son las dos tablas la primera tabla corresponde a una a una listado de diversos solventes empleados seguramente en actividades de mantenimiento industrial pueden abrir la tabla seleccionando ya sea el título o simplemente presionando el botón view full table ahora bien antes de ponernos a trabajar en ello es importante señalar que esta tabla es mucho más grande de lo que aquí se aprecia ya que un filtro fue aplicado para nosotros a fin de mostrarnos los resultados específicos que tienen que ver con mantenimiento industrial si ustedes quisieran ver la tabla completa habría que presionar el botón de aquí abajo vamos a dejarla así para fines de esta demostración ahora bien ¿por qué les llamamos tablas interactivas? bueno porque podemos personalizarlas tanto como nos interesen por ejemplo podemos ocultar las columnas que no sean relevantes para nosotros bueno lo vemos que aquí sencillamente está de acrónimos no nos ofrece nada vamos a ocultarla simplemente para hacerlo habrá que dar clic en cualquier columna no necesariamente la que queremos ocultar sobre esta flecha luego elegimos la opción columns y quitamos la selección de la columna que nos interesa desaparecer en este caso de acrónimos listo ahí está si quisiera volverla a ver tendríamos que hacer lo mismo por el revés volvemos a seleccionar y volvemos a seleccionar bueno seleccionamos un título luego en este menú emergente volvemos a seleccionar acrónimos ahora bien ¿cómo podemos manejar todos estos datos? para nuestra conveniencia los podemos exportar directamente a Excel simplemente eligiendo la opción Export en la barra superior de herramientas y escogiendo ya sea el formato PDF el formato de Excel o el formato de tabulador que también es compatible con Excel y con otro software similar también van a poder van a poder obtener las citas de donde proviene o la fuente de la cita de la fuente de la cual proviene esta información presionar el botón Citation de nuevo a cuenta ustedes pueden seleccionar los datos de la cita y llevárselos o bien exportarlo en software especializado tal y como lo hicimos con los libros el resto de las opciones de la barra superior de herramientas nos permite ampliar la vista de la tabla igual que con los libros como ustedes decían en este momento o bien podemos ver de igual modo la tabla de contenido completo del texto del cual proviene esta tabla por ejemplo esta es una base de datos de solventes y nos podemos ver a cualquiera de ellos al igual que como lo hicimos con el libro podemos guardar esta tabla en particular en My Novel es decir dentro de nuestras carpetas personalizadas seleccionando el icono de la estrella Save vamos a hacerlo y nos dice donde lo quieres guardar voy a seleccionar mi carpeta que hice la UCR ya tengo y confirmo quiero añadir este recurso y ahora ya tenemos los dos el primero fue el texto completo y este segundo es la tabla sobre solventes usados en mantenimiento industrial más adelante insisto les voy a mostrar como como pueden revisar esta información que hemos guardado en su carpeta ahora vamos a ver los resultados correspondientes a gráficos interactivos vamos a regresar a nuestros resultados iniciales a través del botón regresar de navegador a todos ellos ahí los tenemos los más de 3200 y ahora voy a limitar la búsqueda a los gráficos interactivos con la opción Graph la selecciono aplico el filtro y notamos que tenemos uno relacionado con este término por supuesto otras búsquedas pueden ofrecerles un número más amplio de gráficos digitalizados esto solamente fue un ejemplo para observar el gráfico interactivo incluido en este resultado bastará con presionar el botón Open Graph tal y como estoy haciendo en este momento en pantalla esperamos a que se abra el gráfico este gráfico de acuerdo a su descripción que observamos aquí arriba también en este título nos permite conocer la función de mantenimiento n en función del tiempo que está derivada de principios probabilísticos para conocer precisamente la probabilidad de realizar una determinada tarea de mantenimiento sobre un elemento considerando un intervalo de tiempo lo importante aquí es que si nos interesa conocer un valor específico del gráfico va a bastar con posicionar el cursor sobre ese punto de nuestro interés sobre el área digitalizada damos clic como lo voy a hacer ahora y de inmediato van a ver cómo en esta tabla que observan a su lado izquierdo comenzarán a aparecer los datos o los conjuntos de datos de los puntos que estoy señalando incluso puedes separarlos por conjuntos de datos distintos a los que les pueden asignar distintas etiquetas por ejemplo vamos a crear un nuevo conjunto de datos para separar las curvas que estamos señalando o los datos de curvas voy a crear una más y pueden navegar entre una y otra con estos botones esta fue la primera los que están identificados con un círculo azul los que están identificados con un cuadro y finalmente los que están identificados con un triángulo como aquí lo indico todos estos datos también pueden exportarse a una tabla de Excel y el gráfico mismo con nuestros puntos señalados puede descargarse en formato de imagen según se requiera para esta opción simplemente habrá que seleccionar la sí la el botón o la opción export para la redundancia nuevamente y decimos ¿cómo quieres exportar los datos numéricos los que tenemos en la tabla? Puedes en formato de Excel puedes en formato HTML o puedes en formato ASCII o bien ¿cómo quieres exportar este gráfico con tus puntos señalados? y aquí tenemos tres distintos formatos de imagen por supuesto también podemos guardar este gráfico en My Novel seleccionando la opción que se encuentra en esta parte superior After My Novel ahora nos dice ¿dónde lo quieres guardar? ya nos aparece aquí la carpeta de UCR Demo simplemente confirmo que lo quiero guardar ahí ahora vamos a ver cómo funcionan las ecuaciones interactivas regresemos al inicio desde el icono de la casa de la barra persistente de herramientas y vamos a realizar una nueva búsqueda porque la que teníamos no mostró ninguna ecuación interactiva ¿qué les parece si ahora nos enfocamos para llevar más o menos una coherencia en la presentación? vamos a realizar una búsqueda sobre turbinas ya que estamos con esta temática de mantenimiento industrial entonces anoto turbinas corremos bueno en inglés por supuesto corro la búsqueda y listo ahora vamos a ver si tenemos ecuaciones en el filtro de contenido aquí la tenemos tenemos 15 a nuestra disposición selecciono el título de ecuación aplico el filtro y aquí las tenemos anistadas vamos a elegir una de ellas la que sea vamos a elegir la primera ¿por qué no? damos clic en el título y enseguida aprendemos bueno nos van a dejar ver la definición textual y la definición matemática listo aquí tenemos entonces la definición textual de esta ecuación y su definición en términos matemáticos esta ecuación es usada para conocer la potencia de una turbina de gas disponible en sitio por lo que aquí nos dice para abrir la ecuación interactiva bastará únicamente con dar clic sobre la definición matemática aquí tenemos la ecuación desglosada nuevamente junto con su definición y las variables de las que está compuesta así como sus dimensiones para los casos en los que apliquen voy a demostrar cómo se puede trabajar con ella lo único que se requiere hacer es modificar los valores numéricos de las variables aquí definidas y en automático veremos el efecto que tienen en la resolución de la ecuación les pido de favor que me espere un segundo tengo que cambiar mi internet porque se está cortando como comentábamos lo único que hay que hacer es modificar los valores numéricos de las variables que aquí se definen y en automático van a ver el efecto que tienen en la resolución de la ecuación dentro del recuadro verde por favor observen cómo voy a modificar algunos valores y en automático el valor aquí abajo se va a modificar ahí lo tenemos la viscosidad ahora bien como están observando estos pequeños candados que se ofrecen en la hoja de cálculo se refieren a que si ustedes no tienen datos específicos de la viscosidad del material para el cual están aplicando esta ecuación no me los puede llevar a ellos a una base de datos para conocer viscosidad tanto de líquidos orgánicos e inorgánicos claro hablando de esta ecuación en particular algunas es probable que tengan más o menos o ninguno dependiendo del caso este contenido también podrá exportarse a Excel mediante la opción de la barra de herramientas Worksheet y después Download en el menú que se despliega también pueden escogerlo en formato pdf html llevarse a la matca o como formato de imagen o en cualquiera uno de los formatos que quizá aprecien o incluso guardarlo en el formato propio de la solución del mismo modo van a poder guardar esta hoja de cálculo con sus valores específicos dentro de MyNovel simplemente seleccionando Worksheet y después Save to MyNovel aquí nos dice que como quieren guardar este elemento vamos a ponerle número de Brookfield confirmamos y de esta manera se ha guardado en MyNovel finalmente antes de continuar me gustaría presentarles cómo se puede llevar a cabo una búsqueda empleando operadores booleanos dentro de Novel vamos a revisarlo a continuación regresamos a la otra pestaña y regresamos también al inicio nuevamente dando clic sobre el icono de la casa o también sobre el logo de Novel vamos a movernos un poco ya empezamos a hablar cuestiones de mantenimiento industrial ahora vamos a decir que nos interesa el tema de administración de proyectos anotamos entonces simplemente la terminología project management la búsqueda esperamos unos segundos y listo tenemos más de 4800 recursos a nuestra disposición pero supongamos que nos interesa la administración de proyectos relacionada con la ingeniería es aquí donde vamos a ocupar el operador booleano AND es decir AND en letras mayúsculas vamos a aplicarlo a esta búsqueda en particular voy a añadir al inicio la palabra engineering luego el operador AND y por último lo que ya habíamos escrito antes project management lo que Novel va a realizar al momento de ejecutar esta búsqueda será devolvernos los resultados que incluyen ambos términos de manera conjunta observen por favor tenemos menos resultados ya que son más especializados puesto que versan únicamente sobre administración de proyectos e ingeniería si quisieran incluir aquellos resultados que puedan o no estar relacionados entre sí pero que sí mencionan algunos de los dos términos vamos a emplear el operador OR esto es OR entonces ahora anotaría en lugar de A engineering OR en letras mayúsculas OR y ejecutaría la búsqueda nuevamente de antemano sé que los resultados van a ser mucho más amplios puesto que Novel me va a entregar todos aquellos relacionados ya sea con ingeniería sola es decir el primer elemento de nuestra taxonomía o bien con la gestión de proyectos por sí solos o bien en ambos hagámoslo y veamos qué ocurre tardó un poco porque precisamente el número es muy amplio como verán has aumentado considerablemente ahora tenemos 18.300 a nuestra disposición por último veamos el operador NOT es decir N O T este operador se usa cuando queremos excluir una terminología de nuestra búsqueda supongamos que nada más nos interesa lo referente a la gestión de proyectos sin que la palabra ingeniería se relacione a ellos entonces vamos a escribir ahora Project Management NO en mayúsculas N o T Engineering y los resultados de esta búsqueda excluirán el término Engineering de los resultados para ver la redundancia es decir Nobel me va a entregar el contenido referente únicamente a la administración de proyectos pura hagámoslo y ahí los tenemos 3.900 resultados pero ¿qué ocurre si por más que estoy ocupando operadores boleanos y demás no encuentro la información que busque que busco y quiero encontrar algo muy específico sobre alguna terminología en particular en la que estoy teniendo dificultad o simplemente quiero ir al grano y ganar tiempo por ejemplo vamos a asumir que nos interesa la metodología Six Sigma para la gestión de proyectos únicamente y queremos ir al punto entonces este término lo vamos a escribir entre comillas como lo voy a hacer justo ahora borro el término con el tache que aparece aquí o la cruz que aparece aquí abro comillas y escribo Six Sigma Project Management cierro comillas y Nobel me va a entregar únicamente los resultados que tengan ese conjunto de palabras exacta incluida dentro de sus resultados observen por favor tenemos siete en nuestra disposición hay que tener mucho cuidado con el uso de las comillas ya que si escriben mal el término no les va a devolver ningún resultado por ejemplo vamos a decir que escribimos Project con doble O que está mal escrito por supuesto ejecutamos la búsqueda y no nos arroja nada claro muy bien espero que con estas sugerencias también puedan realizar mejores o sugerir búsquedas más eficientes para sus usuarios dentro de Nobel perfecto como recordarán durante la sesión hemos seleccionado repetidamente la opción My Nobel que como dijimos en un inicio es el sitio en donde vamos a poder administrar los resultados que hemos guardado de nuestras búsquedas vamos a ver cómo luce este espacio en particular al que ustedes pueden tener acceso siempre y cuando estén registrados dentro de la solución es decir si entran directamente a través del portal de su biblioteca o en las inmediaciones de su universidad no van a poder entrar a My Nobel porque requiere que el usuario esté necesariamente registrado para llegar hasta allá sobre la barra persistente de su lado izquierdo hay que escoger My Nobel y después Go to My Nobel y aquí puedo ver todas mis carpetas personales así como aquellas que alguien más me ha compartido dentro de mi organización y se identifican por este icono esto indica que yo la comparto con otra persona adicional es decir que somos dos personas revisando esta información vamos a buscar dentro de la carpeta que creamos al inicio user demo aquí deberían de estar los textos o el texto que buscamos la tabla la ecuación y el gráfico pero vemos que no aparece aquí bueno si ustedes no encuentran la información que pensaban debería de estar de este lado seguramente está dentro de la parte del folder o el folder por defecto que aparece que se llama on file items damos clic sobre él y sí aquí lo tenemos tenemos la ecuación para llevárnosla a nuestra carpeta habrá que seleccionar este cuadro y después presionar move y seleccionar o elegir la carpeta a donde queremos llevárnoslo y aquí ya lo tenemos seguramente el gráfico no aparece porque no le di guardar dentro de my novel ahora bien si lo deseamos podemos compartir esta carpeta con algún otro usuario registrado dentro de novel para tal efecto simplemente habrá que estar dentro de la carpeta en cuestión tal y como estamos en este momento y después seleccionamos el botón share al hacerlo de nueva cuenta se nos pide ingresar un correo electrónico de algún colega que también utilice novel lo anotamos como lo hemos hecho antes este ejemplo y también podemos elegir si esta persona a la que le estamos enviando este acceso va a tener acceso completo a la carpeta o bien solamente acceso de lectura ¿cuál es la diferencia? si le damos acceso completo esta persona va a poder quitar y añadir información a su gusto si le damos acceso de lectura únicamente va a poder revisar los recursos que ahí se me están pueden elegir algún mensaje por ejemplo información para ingeniería industrial reitero que no estoy ocupando en acentos de hecho aquí nos lo marca por no ocupemos caracteres especiales y simplemente hay que elegir send email con ello la persona elegida o las personas elegidas porque pueden mandar varias por ejemplo si quieren agregar uno simplemente va a quedar aquí por debajo .2 .2 .2 .2 .2 .2 pueden añadir una tercera me parece que son hasta 5 aquí lo dice si hasta 5 usuarios a la vez van a recibir entonces estas personas van a recibir entonces un correo de parte de novel pero a nombre nuestro con el acceso a esta carpeta y con este mensaje que van a poder visualizar esta opción puede ser especialmente útil cuando sea requerido que los alumnos lleven a cabo trabajos en equipo o proyectos entre varios colaboradores o incluso para compartir materiales de apoyo por parte de los profesores que pueden usar los alumnos en clase también pueden optar por elegir la opción Copy to Clipboard si lo hacen de esta manera simplemente lo que va a ocurrir es que en novel del mismo modo nos va a llevar nos va a crear un enlace que podemos compartir con quien nosotros queramos y esta persona al dar clic sobre ese enlace va a llegar a esta carpeta nuevamente bien ahora lo que he salvado o guardado para consulta en mi teléfono celular lo voy a poder visualizar o administrar eligiendo Safe to Mobile aquí van a estar todos los textos que yo puedo visualizar desde mi app les interesa conocer más de la misma les voy a mostrar cómo lucen esos resultados directamente desde mi aplicación voy a dejar de proyectar unos segundos mi pantalla y ahora lo voy a hacer desde mi teléfono móvil allá vamos unos segundos por favor listo aquí lo tenemos voy a buscar entonces la aplicación novel to go up este es un teléfono celular cualquiera que opera bajo ios simplemente habrá que buscarlo y aquí lo tenemos está en el penúltimo renglón con las letras kn identificados lo selecciono espero que cargue unos segundos y aquí tengo todos los títulos que he guardado para consulta en un teléfono celular puedo abrir cualquiera de ellos seleccionando el título nada más por ejemplo este que habla de manejo de proyectos de innovación puedo navegar a gusto sobre cualquiera de los capítulos de los que consta este título en particular ahora bien cabe señalar que si así lo deseamos podemos descargar los títulos completos en nuestro dispositivo para que estén disponibles sin la necesidad de estar conectados a internet ¿cómo? dentro de cada uno de estos títulos pueden ver del lado derecho dos iconos arriba es una nube y abajo es un bote de basura la nube nos va a permitir descargarlos directamente a nuestros dispositivos y el bote de basura nos va a permitir eliminar ese recurso de la aplicación ya que hay un límite de 20 títulos por mes que podemos almacenar dentro de esta si ya llegamos al límite de perdón por el celular si hemos llegado ya al límite de títulos disponibles o que podemos guardar es decir ya tenemos 20 dentro de la aplicación habrá que borrar uno para dar espacio a uno más y para obtener la aplicación es necesario que vayan a la App Store en dispositivos tanto en sistema iOS como en bueno el App Store es para dispositivos iOS y para dispositivos con sistema Android sería Google Play a la tienda Google Play y hay que buscar la aplicación novel to go app voy a dejar de compartir ya esta pantalla y ahora vamos a mostrar cómo hacer uso de la búsqueda por propiedades de materiales en novel voy a regresar a presentar mi pantalla con el explorador más adelante les voy a dar un poquito más de información respecto a novel a la aplicación novel to go app muy bien estamos viendo de nuevo si no me equivoco ya estamos ahí de nuevo en novel ahora nos vamos al inicio presionando el icono de la casa y ahora escogemos la opción de búsqueda de propiedades o property search y después open material property search vamos a suponer que nos interesa obtener nos interesa conocer especímenes de acero inoxidable stainless steel nos dice novel que tiene 2123 resultados de propiedades relacionadas específicamente a este tipo de material pero vamos a decir que no nos interesa alguna de las propiedades que aquí se enlistan como son demasiadas yo puedo buscar alguna en particular por ejemplo resistividad eléctrica aquí la tenemos eléctrica resistividad ahora yo voy a hacer búsquedas para que me indiquen la propiedad de especímenes de acero inoxidable con valores disponibles para esta propiedad en particular lo único que hice fue arrastrar el título de la propiedad hacia el centro a fin de realizar una búsqueda en particular sobre este tema con este criterio de búsqueda ¿qué quiero decir con ello? yo puedo elegir si me interesa buscar todos los resultados de acero inoxidable que contengan un valor de resistividad eléctrica dentro de NOVER o bien puedo acotar mi búsqueda sobre todo sobre únicamente aquellos que tengan un valor igual a mayor o igual a o menor o igual a o bien que se encuentren entre un rango de valores en este caso vamos a decir que solamente nos interesa que el valor exista y ahora vamos a buscar con vamos a combinarlo con otra propiedad por ejemplo vamos a buscar a ver si aparece alguna aquí el módulo de Young bien ahora nos dice que sí efectivamente hay 14 resultados dentro de NOVER que combinan tanto valores de resistividad eléctrica como del módulo de Young aquí están los operadores booleanos que hemos presentado antes y los están viendo si quisiéramos excluir por ejemplo aquellos que tengan el módulo de Young sería presionar NOV y tenemos los 35 de NOV pero como nos interesa combinar ambas propiedades dejemos la opción AND de nueva cuenta ustedes pueden elegir si quieren que es un valor mayor o menor o igual a para fines de esta demostración voy a dejar que simplemente exista vamos a ver cómo lucen estos 14 resultados que NOV tiene para nosotros reitero para ser inoxidable y aquí los tenemos están en forma de tabla vamos a verlo simplemente habrá que abrir la tabla ya sea presionando beautiful table o en el título y aquí están para nosotros aquí tenemos los valores de resistividad eléctrica y del módulo elástico módulo de Young algo importante que hay que remarcar es que NOV hace búsquedas aún sin importar si estamos empleando una tecnología que posiblemente se conozca con algún otro nombre es decir al realizar búsquedas NOV considera sinónimos de conceptos especializados en ingeniería este ejemplo es muy claro el módulo de elasticidad también se conoce como módulo de Young y nos lo ofrece en dos distintas unidades para este caso en particular también NOV cuenta con un convertidor de unidades que es una herramienta muy poderosa y versátil dentro de la plataforma puede llegar a ella simplemente seleccionando unit converter y después go to full unit converter esta herramienta tiene más de mil unidades de medición precargadas y 95 propiedades de ingeniería que agrupan términos especializados vamos a usarla con un ejemplo en particular supongamos que nos interesa convertir 95 KSI o libras fuerza pulgada es decir una medida de presión y la queremos transformar a gigapascales como lo veíamos en la tabla anterior vamos simplemente va a estar con escribir la cifra dentro de la columna input 95 después las unidades de inicio KSI novel las reconoce aquí las tenemos y después en la columna output tenemos que seleccionar aquellas en las que nos interesa obtener resultados entonces vamos a escribir gigapascales aquí lo reconoce nuevamente novel lo podemos seleccionar o dejarlo así ahora simplemente habrá que presionar el botón convert y en automático obtenemos el resultado en el botón en el en el campo de la parte superior de esta columna ustedes pueden aumentar el número de cifras significativas o expresar la notación científica incluso pueden voltear las unidades es decir que nos interesaba realmente cambiar de gigapascales a KSI presionar el botón flip units y ahora se hace el cálculo al inverso es decir de gigapascales 95 gigapascales a KSI bien novel también cuenta con una tabla periódica de los elementos químicos entre otras herramientas a la cual pueden llegar presionando more tools nuevamente y después escogiendo periodic table y aquí la tienen al dar clic sobre cualquiera de los elementos de la tabla podrán obtener detalles específicos sobre el mismo o detalles generales de mismo modo van a poder revisar o bueno van a poder tener acceso a las calculadoras de tablas de vapor como de nueva cuenta more tools y después novel steam calculators en este módulo en particular van a poder obtener propiedades termodinámicas específicas de vapor y agua a diferentes condiciones por ejemplo veamos las propiedades del vapor por temperatura y proporción de vapor saturado es decir la primera opción tenemos diferentes calculadores vamos a escoger la primera que precisamente corresponde a la que describí y ahora vamos a elegir una temperatura recuerden que los valores van nos pueden incluso cambiar de unidades perdón vamos a colocarlo en celsius voy a voy a especificar que sean 100 y la proporción del vapor saturado o quality en inglés que sea del 80% le delimitamos que sean 6 cifras significativas le pedimos que lo calcule y en automático aquí tenemos los resultados para estas condiciones específicas por último vamos a regresar a Mindover y les voy a enseñar cómo poder revisar el historial de actividad que hemos realizado durante nuestras sesiones estamos aquí nuevamente y ahora habrá que seleccionar únicamente my activity y aquí aparece prácticamente el historial de búsquedas que han realizado durante todo este tiempo pueden borrarlo todo presionado lo que registre o por ejemplo borrar únicamente lo que vieron hoy como lo voy a hacer en este momento va a decir que se borra únicamente va a borrar las búsquedas no va a borrar nada de sus carpetas y de esta manera nos lo deja listo muy bien ahora bien por último si ustedes quisieran cambiar el password de su cuenta con la que se registraron habrá que ir a la parte my profile y aquí tienen la opción de change your password y aquí lo tienen directamente por último y para cerrar ya con la sesión de demostración vamos a ver cómo pueden explorar el contenido que tienen disponible dentro de su suscripción por la temática desde su barra persistente nuevamente por favor elija browse y al hacerlo se van a desplegar todas las áreas temáticas específicas con las que cuenta su suscripción dentro de la universidad de costa rica pueden elegir cualquiera de ellas por ejemplo yo me voy a ir sobre esta que dice environment and environmental engineering es decir medio ambiente e ingeniería ambiental y de esta manera podrán conocer que en novel actualmente hay 545 recursos disponibles sobre este tema que se reparten entre los subtópicos que se muestran en pantalla y que estoy señalando en este momento con el curso 8 ustedes pueden agregar libremente sobre los tópicos para conocer de qué títulos está compuesto cada uno por ejemplo voy a ir a este reciclaje del CAI 22 y aquí los tenemos o bien regresar a todos los tópicos al conjunto completo de tópicos y colocar palabras clave dentro del campo de la barra de búsqueda principal como lo estoy haciendo ahora vamos a decir que quiero conocer si hay algo respecto a la contaminación del aire entonces anoto air pollution y ahora mi búsqueda o más bien mi filtro me va a devolver libros cuyos títulos contengan esta expresión por favor consideren que la búsqueda dentro de este cuadro dentro de este filtro para la cual encontramos 5 títulos disponibles dentro de los 545 no está realizando bueno no es para realizar búsquedas dentro del contenido como tal para tal efecto tendrían que irse aquí arriba y correr de nueva cuenta a una búsqueda que diga air pollution tal y como lo estoy haciendo ahora al hacerlo mi búsqueda no se va a limitar únicamente encontrar libros cuyos títulos contengan esta expresión como lo hicimos aquí abajo aquí tenemos estos 5 títulos que si se dan cuenta presentan las palabras air pollution dentro de su título si lo hacemos aquí arriba es como si hiciéramos una búsqueda normal en Google y nos va a devolver un montón de resultados porque de una u otra manera tienen información referente a la contaminación del aire perfecto pues con esto hemos cubierto el contenido de la demostración de la sesión pero no se vayan por favor tenemos algunos puntos aún por revisar voy a regresar a la pantalla de PowerPoint y aquí la tenemos bien nueve de nueva cuenta este es el nombre de la app y el icono que la representa según lo demostramos antes directamente en el celular nuevamente para hacer uso de ella primeramente les sugiero que se registren en no ver como usuarios lo cual vimos es muy sencillo de realizar desde la pantalla de inicio con su correo institucional y una vez que realicen este paso utilicen bueno hay que descargar la aplicación en su dispositivo de predilección y utilicen las mismas credenciales de registro pero ahora en su celular o tableta a fin de ingresar a la misma con ello bastará bien para cerrar quiero compartir con ustedes que durante el 2020 y también durante este 2021 hemos agregado más ya más de mil elementos de contenido nuevo dentro de novel junto con más de 1.6 millones ya de puntos nuevos o de datos nuevos que se reflejan en tablas y gráficos interactivos se ha incluido contenido para ustedes procedente de muchas editoriales nuevas entre las que destacan por ejemplo de Nickel Institute que estoy señalando en este momento en la parte inferior junto con todas estas editoriales pero este en particular les ofrece contenido de selección de materiales para combatir la corrosión entre otras novedades se lista en complemento de navegadores de internet el add-on que revisamos también al inicio de la sesión y se agregó la calculadora de vapor que también conocimos hace unos minutos de mismo modo hemos mejorado la experiencia de carga de resultados hasta en un 25% a fin de proporcionar su mejor servicio a la par que el motor de búsqueda ha sido refinado para que los resultados sean más certeros entre otras novedades bien reitero que si desean recibir soporte técnico de manera más inmediata pueden hacerlo directamente desde la plataforma ya es ingresando al centro de soporte técnico se ubica en la parte superior de la interfaz de usuario donde se muestra el número 1 y van a encontrar ahí tutoriales en video y preguntas más frecuentes o bien contactándonos directamente a través del enlace que se muestra en la posición del número 2 es decir en la parte inferior de la interfaz de usuario directamente novel es importante reiterar que este contacto se hace directamente con las personas con el equipo técnico o la mesa de ayuda de novel también les sugiero como siempre contactar a su bibliotecario ustedes mismos y si ustedes tienen alguna duda que no les es posible resolver estoy a su disposición siempre que así lo deseen recuerden que novel está por otorgarles respuestas rápidas y confiables con información siempre disponible y diseñada pensando en el uso que un ingeniero o profesional de las distintas ramas que compren su contenido o estudiante de las mismas puede hacer con ella los invito a retar la plataforma a resolver problemas a los cuales se enfrenten y seguramente con su uso van a poder ahorrar tiempo y aprender de una manera más dinámica y eficiente además de que van a poder dar un enfoque muy profesional a su trabajo lo cual es altamente valorado en la industria además de que aprovecharán por supuesto un recurso con el que cuenta su universidad antes de pasar al panel de preguntas y respuestas me permito hacerles una pregunta a ustedes directamente para saber si la presentación cubrió con sus expectativas iniciales y si es que consideran viable la implementación del uso de novel dentro de sus actividades escolares con todo gusto los puedo leer en el chat o escuchar directamente si es que alguien quiere hacer algún comentario de viva voz a través de su micrófono no hay ningún comentario me comenta Xenia que sí que sí aprendió muchas gracias Xenia me da mucho gusto leerlo algún comentario adicional antes de movernos bien voy a voy a parar la grabación en este punto no hay ningún comentario a ver ya que sí y y y y y y Gracias.